Estamos aquí en la comunidad Panto Grator. Saludos a Misión Directa y Metanoposis. ¿Cómo lo regalamos? ¿Cómo lo regalamos? ¿Cómo lo regalamos? ¿Hagamos una rima? ¿Cómo se llamó la iglesia? 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 ¿32? ¡32! ¡32! ¿Vamos tiras 33? ¡33! ¿Vamos tiras 33? ¡33! ¡34! ¡33! ¡31! ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Tiene 33. ¡Diga el año! ¡Diga el año! ¡36! ¡36! ¡36! Bueno... ¿Alguien que no sea de fantocrato? ¡No! ¡No! Entonces, el que me diga, de dónde sale el versículo lema de fantocrato. ¿Y cuál es? Hechos 2 Hechos 2, 8 Hechos 2, 8 Hechos 4 2, 4 No Hechos 2 Hechos 2, 2 Hechos 2, 2 2, 4 Cuál es el tema Se puede tomar Aquellos que trastornan En el momento Hechos 2, 2 1 ¿Se prepara? Hechos 3, 6 Hechos 13, 6 Hechos 17, 6 Sí, era hecho el 17.6. Pero ya no, en un corte. Por eso dije, he hecho el túnelito. Sigue el lifestyle, así que disfrúquese de esto. Ahora más tarde miramos con qué regalamos el abrirte de conmista. Venga, José, ¿cuál era? ¿Qué? ¿Eso es 17.6? ¿Cuál? ¿Aquíos que nos toman en el mundo entero? ¿Qué?